Bienvenidos, aquí comienza Car Audio Evolution, un viaje alucinante en el mundo de la transformación automotriz, puro voltaje en Car Audio Evolution y con ustedes nuestros pilotos, Caroline Caicedo y Andrés Merlano, Car Audio Evolution. Hola, hola, ¿qué tal amables televidentes? Este es su programa Car Audio Evolution. Recuerde que estamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Mi nombre es Andrés Merlano y me encuentro con Carito. Hola Carito, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy buenos días a ti y a toda nuestra teleaudiencia. Que no se pierdan Car Audio Evolution, que van a ver sorpresas, regalos, chico Car Audio, chicas Car Audio. Esto va a estar espectacular Andrés. Así es, todo lo que tiene que ver con el mundo del tuning, con el mundo del performance de los vehículos y por supuesto muchas cosas más. Carito, ¿estamos en qué parte? Nos encontramos aquí en el Parque del Perro, un sitio que es espectacular, hermoso, aire puro, un ambiente familiar. Un sitio estratégico en eso que es. Ustedes dirán, ¿por qué están grandes este programa acá? Porque es algo estratégico en lo que es Car Audio, el tuning. Le cuento Andrés que todos los sábados o los domingos en la noche se reúnen los vehículos aquí en el Parque del Perro para mostrar su sonido, lo que le han hecho a sus carros. Es algo muy interesante. Es un lugar muy agradable para que ustedes vengan también y puedan compartir en familia, compartir una comida, venir a tomarse algo, pasar un rato muy agradable y por supuesto en compañía de los amigos. Qué chévere, ¿no? Sí, Andrés. Y de verdad estamos también haciendo preámbulo de este lugar porque vamos a realizar ciertos eventos aquí de tuning para que estén pendientes y de Car Audio para mostrar los vehículos que la gente ha ido transformando, aún los que hemos mostrado y aún los que no se han visto todavía. Muy bien, recuerden que hay un correo electrónico, una dirección para que ustedes nos escriban, caraudioevolution.com. A través de este correo electrónico ustedes nos van a mandar su nombre, su dirección, sus teléfonos y por supuesto estén pendientes porque en unos instantes vamos a estar haciendo una pregunta acerca de este parque. Recuerde caraudioevolution.com. Vamos a estar entregando unos premios espectaculares de los patrocinadores, ¿no? Y pues invitando a la gente a que no se despegue porque aquí van a dar premios, sorpresas y tuning, todo lo que estabas esperando que todavía no estaba en la televisión aquí en Car Audio Evolution. Bueno, nos encontramos aquí en la sesión con Más Autos Tuning. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan David González. Juan David González nos va a mostrar todo lo que le ha hecho a su vehículo, qué marca su vehículo, qué reforma le ha hecho. Enséñanos tu carro y cuéntanos qué reforma le has hecho. Mi vehículo es una BOGTI edición limitada 2008, en el exterior RINES 17, en el interior está preparado para novato en sonido, con seis sortas, cuatro bajos, dos plantas, los tweeters on stream y el empotre. Podemos observar que tu carro echaba candela por el exhausto. ¿Puedes explicarnos qué le hiciste, qué reforma le hiciste a tu vehículo? Claro, él tiene un sistema en el exhausto que es una bujía con chispa y un sistemita que interrumpe la corriente para que se inicie la explosión en el exhausto. Muy bien, ¿desde cuándo nació este furor, esta pasión por el tuning? Este furor empezó hace tres años aproximadamente con otro vehículo que tenía, con el cual estuve dos años y llevo un año trabajando con este vehículo. ¿Tú haces parte de algún club en especial? En este momento pertenezco a un club que se llama Tuning Raider y nosotros competimos en sonido. Y lo común de ustedes es cambiar los carros, transformarlos y no podía faltar pues un carro con tuning y con su buen sonido, porque imagínate un carro con tuning y sin sonido. ¿Qué más podrías contarnos acerca de tu carro o qué otras transformaciones piensas hacer? Él viene de la preparación para tuning en la categoría más bajita, que le faltarían los espirales, le faltaría el intake, los headers, el interior, vamos a empezar a trabajar en eso. Muchas gracias, seguiremos con más carros con tuning aquí en Car Audio Evolution. Muy bien, con nosotros una de las participantes a Chica Car Audio Evolution, ella es... Adriana. Adriana, pues tú te inscribiste a través del correo electrónico, ¿no? Ajá, sí. Listo, caraudioevolution.com Muy bien, cuéntanos pues acerca de tu carro, le has hecho de pronto algunos arreglos, algunos ajustes en audio, en sonido. Me dijeron que tenías un sonido espectacular. Sí, sí, sí le he hecho, pero pues me gustaría mejorarlo. Tú eres cliente de Only Cars. Ajá. Me dijeron que eras fiel, que cada que te cambiabas de carro, cada que cambiabas de nave, pues te gustaba cambiarle los parlantes, cambiarle el radio, el sistema acústico, ¿no? Ajá, sí. Tú vas a entrar a participar desde ya por los premios que van a ofrecer los patrocinadores. Pero una cosita que sí nos piden los televidentes, sobre todo los hombres, es que las mujeres que entran a participar, que modelen el carro. Tú eres una chica muy linda de todos modos, ¿no? Pero pues qué rico verte por ahí para, haciendo unas posecitas chéveres, ¿te parece? Bueno, listo. Muy bien, bueno, veamos qué nos vas a mostrar. Anteriormente Radio Electrón, ahora Sonido Profesional del Valle. Nos encontramos con Don Luis Caicedo, pionero en Cali, en sonido para carro. Anteriormente ustedes eran los dueños de Radio Electrón, ahora es Sonido Profesional del Valle. Háblenos de esta empresa que está impactando en nuestra tierra. Nosotros empezamos aquí en la carrera 15 hace 26 años. La carrera 15 con 15, en número 15 a 15. Y ahora estamos acá en la esquina 1531, Sonido Profesional. Anteriormente era Radio Electrón, hoy es Sonido Profesional del Valle. Esto lo hicimos para darle mejor atención a nuestra distinguida clientela, para poderla atender con más amplitud. Y como ahora tenemos la fábrica de empotres, de fibra, de vidrio y poliuretano. Entonces estamos aquí trabajando para el Valle y para toda Colombia y todos los que nos visiten. Queremos nosotros hacer énfasis en que nuestro trabajo es de primera calidad. Estamos trabajando con material de primera calidad y material importado también. Don Luis, ¿qué invitación tiene para hacerle a toda su clientela? Que vengan acá, que nosotros los atendemos con mucho gusto. Están atendidos por el propietario y aquí les ofrecemos lo mejor, lo más fino. Porque nos gusta que nuestros clientes se vayan contentos, que se vayan bien y que nos traigan más clientela. Nosotros vendemos de primera porque necesitamos que la gente nos recomiende y nos traiga de donde quiera que venga. Ahora en el sur de Cali, un sitio especializado en audio y tuning para tu vehículo. Only Cards, instalación y distribución de sistema Car Audio y accesorios en las marcas Soundstream, Kenwo, Kicker y Power Master. En batería y alternadores, lo mejor. Calle 9, número 42142, Info 554-6278, página www.onlycarscali.com Taller Teo, especialistas en el cuidado y embellecimiento de tu vehículo. Lámina, pintura, mecánica, servicio técnico, aire acondicionado y más. Taller Teo, carrera 42, número 824, Info 513-0143, celulares 310-890-2590 y 311-734-9831. Eurovidrios y accesorios, distribuidor autorizado de parabrisas, lujos, sonido, chapas, cremalleras, polarizados, fabricación de vidrios especiales, películas de seguridad, instalaciones y más. Carrera Quinta 2901, esquina, teléfonos 443-1019, 443-4154. Eurovidrios y accesorios, atendemos domicilios y también domingos y festivos. Monster Car Audio Venta e instalación de sonido y video, en potres, bandejas, elevavidrios, alarmas y sistema de seguridad para su vehículo. Servicio técnico en reparación de radio y parlantes. Monster Car Audio Calle 13A, número 1537, celular 312-832-4793. Monster Car Audio Ahora, de Cali para el mundo, una nueva forma de comunicarse. Urban Tech Advertising www.urbantechcali.blogspot.com Info 300 400 2593 o 314 619 5042 E-mail urbantechcali.es Style Tuning Especialistas en diseño y decoración para tu vehículo, diseños empresariales, señalización, aerografía, calcomanías, películas de seguridad, polarizados y más. Carrera 39, número 26A93. Celulares 311-378-7299, 314-889-3081. Style Tuning, su mejor opción en diseño. Audio Tundo Expertos en instalación de audio y video para tu vehículo. Campeones de sonido Open Show Audio Tundo Carrera 39, número 26A89. Celulares 311-316-8604, 317-654-7770. Audio Tundo, la excelencia en sonido. Celular Nicole Venta y mantenimiento de celulares nacionales e importados. Accesorios, equipos nuevos y de segunda. Apertura de bandas y servicio técnico. Calle 16, número 556, Centro Comercial Diamante 2, local 117A, Info 885-6102. Celular 315-471-3808. Celular Nicole Nos encontramos aquí con Mario, que nos va a contar pequeños detalles y dónde empezó esta fiebre del... Del Tuning, del Transforming, de los carros. Él nos va a contar acerca de eso para que nosotros y los televidentes conozcan algo más acerca del Tuning. Cuéntanos, Mario, primero que todo, bienvenido. ¿Desde cuándo te empezó esta fiebre por el Tuning, por la transformación de tu vehículo? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, del Tuning, conozco hace cinco años. Lo conozco por parte de un amigo que también compite en esto. Ya he retirado y siempre me ha gustado tener un carro personalizado que nadie lo tenga. Muy bien, cuéntanos, ¿qué marcas este carro? ¿Qué transformaciones les has hecho? Bueno, es un Chevrola VEO GTI, modelo 2006. El color original es blanco, como lo ven, está blanco con negro. El color principal que prima aquí es el negro. Bueno, en la parte del exterior tenemos el bariquí, que son los bumper, los estribos que están totalmente de hecho en fibra y con poliuretano. Tenemos la decoración de la pintura, que está en blanco y negro y se separa con vinilo, reflectivo rojo. Veo que las puertas las tienes muy especiales, algo diferente porque no se ve común en los carros. ¿Qué le hiciste al carro? Bueno, estas son unas puertas verticales, un sistema nuevo que estamos empleando en el taller Garage Tuning. Consta de dos gatos en cada puerta. Pues ahí como las ven, las observan, son muy fáciles de usarlas. Para cualquier persona que quiera colocarles a sus vehículos, como pueden observar aquí, esas puertas son excelentes, son hermosas y algo diferente en el tuning. También estamos viendo la parte de adentro del carro. Cuéntanos, ¿qué le hicieron en la parte de adentro? Bueno, en la parte de adentro del interior del vehículo se le hizo, se bajó todo el tablero para hacerle lo que es el diseño de pintura. Tiene los relojes, que está de velocímetro, está el de batería, el de temperatura y el de RPM. Todos estos relojes están hechos en Indiglo, que es un sistema nuevo que están usando en iluminación. También contamos con un timón y sota, pantallas, el radio es motorizado, los asientos son tipo carrera cubo, son tipo chobun. Está la iluminación de este vehículo, de Sport LED, que también es nuevo, el pomo es momo. Bueno, aquí poco a poco en Car Audio Evolution vamos a ir conociendo lo que son estas palabras, el vocabulario acerca del tuning, porque hay gente que todavía no conoce algunos conceptos, pero que poco a poco los vamos a ir enseñando a través del programa Car Audio Evolution. Gracias Mario por compartirnos de todo lo que has hecho en tu carro y para contagiar e invitar a la gente, no solo a los hombres, sino también a las chicas de que se contagien de esto que es tuning en Car Audio Evolution. En Car Audio Evolution desde las calles de Cali, todavía aquí en el Parque del Perro, y vamos a hacerles la siguiente trivia, la siguiente pregunta, Carito, ¿cuál es? ¿Cuál fue el escultor que realizó la estatua del Parque del Perro? Así es, ¿cuál es el artista, escultor, pintor, no sé, lo que ustedes piensen? Vamos a darles tres opciones, tres opciones para que ustedes empiecen desde ya a mandar sus e-mails, sus mensajes a través del correo electrónico caraudioevolution.com. Vamos a tener un premio espectacular, pero primero vamos a darle las tres opciones, las tres opciones de la pregunta. Bueno, la respuesta número uno, Michael Aponte. La respuesta número dos, Alexander Cárdenas. O la respuesta número tres, Ernesto Busi. ¿Cuál será la correcta para ganarse este precioso radio con USB? Bueno, ya saben, tres opciones para que ustedes participen, un radio espectacular, un radio que está avaluado aproximadamente en unos 600, 700. 300 mil pesos. 300 mil pesos. El de 600 mil lo vamos a dar más adelante, porque es una trivia más difícil, damos el de 600 mil, porque eso está muy fácil, Andrés. Muy bien, ya saben cuál fue el artista que nos trajo este monumento tan precioso al Parque del Perro. Ya saben que se pueden inscribir, caraudioevolution.com, constantemente está nuestro correo electrónico en las pantallas. Pues sigamos disfrutando de este parque, de este delicioso ambiente, aire puro, sigamos aquí en el Parque del Perro, en eso que es Car Audio Evolution. Bueno, Izuki nos va a hacer una invitación muy especial a un evento que va a haber aquí en la ciudad de Cali, Juentano, Izuki. Pues los invito a un primer caraudio que se va a presentar en el centro comercial Carrera, eso queda en la carrera primera con 56, es un centro comercial dedicado solo a automóviles. Entonces, como están de aniversario, en su primer año, pues nos llamaron para que nosotros le colaboráramos para cubrir el evento de sonido y de tuning. Entonces los invito, es el primero de febrero en el centro comercial Carrera, a las 8 de la mañana empieza el evento. Va a haber evento de tuning en exhibición con sus categorías y el Open Show con Rookie, Amateur, Mercio. Se va a ver todo lo de sonido, los espero, están cordialmente invitados, las premios se van a hacer en efectivo, el centro comercial, como les dije, está referenciado a los vehículos, se van a rifar alineaciones, balanceos, cambios de aceite, venden servicios obligatorios. Es decir, todo lo relacionado con el vehículo va a estar en ese centro comercial. Bueno, es una invitación muy importante y pues con una nota siempre recordando que lleven el cinturón de seguridad, ya que nuestro programa también habla de car audio, de tuning, de competencias, pero también recomendaciones pues para que cuidemos nuestras vidas, es muy importante. Bueno y muchas gracias y no olviden esta invitación que va relacionada con nuestro programa que Car Audio Evolution va a estar allá, si Dios lo permite. Entonces, muchas gracias y seguimos con más de Car Audio Evolution. Anteriormente Radio Electrón, ahora Sonido Profesional del Valle, fabricamos en potres, bandejas, carteras, cajas acústicas y todo lo relacionado con sonido para su auto. Servicio técnico garantizado, el punto clave de Cali es Sonido Profesional del Valle. Nos encontramos con Don Luis Caicedo, pionero en Cali, en sonido para carro. Anteriormente ustedes eran los dueños de Radio Electrón, ahora es Sonido Profesional del Valle. Háblenos de esta empresa que está impactando en nuestra tierra. Nosotros empezamos aquí en la carrera 15 hace 26 años, la carrera 15 con 15, en número 15 a 15, y ahora estamos acá en la esquina 1531, Sonido Profesional. Anteriormente era Radio Electrón, hoy es Sonido Profesional del Valle. Esto lo hicimos para darle mejor atención a nuestra distinguida clientela, para poderla atender con más amplitud y como ahora tenemos la fábrica de empotres, de fibra, de vidrio y en poliuretano. Entonces estamos aquí trabajando para el Valle y para todo Colombia y todos los que nos visiten. Queremos nosotros hacer énfasis en que nuestro trabajo es de primera calidad. Estamos trabajando con material de primera calidad y material importado también. Don Luis, ¿qué invitación tiene para hacerle a toda su clientela? Que vengan acá, que nosotros los atendemos con mucho gusto. Están atendidos por el propietario y aquí les ofrecemos lo mejor, lo más fino, porque nos gusta que nuestros clientes se vayan contentos, que se vayan bien y que nos traigan más clientela. Nosotros vendemos de primera porque necesitamos que la gente nos recomiende y nos traiga de donde quiera que vengan. Ahora en el sur de Cali, un sitio especializado en audio y tuning para tu vehículo. Only Cards, instalación y distribución de sistema Car Audio y accesorios en las marcas Soundstream, Kenwo, Kicker y Power Master. En batería y alternadores, lo mejor. Calle 9, número 42142, Info 554-6278, página www.onlycarscali.com Taller Teo, especialistas en el cuidado y embellecimiento de tu vehículo, lámina, pintura, mecánica, servicio técnico, aire acondicionado y más. Taller Teo, carrera 42, número 824, Info 513-0143, celulares 310-890-2590 y 311-734-9831. Eurovidrios y accesorios, distribuidor autorizado de parabrisas, lujos, sonido, chapas, cremalleras, polarizados, fabricación de vidrios especiales, películas de seguridad, instalaciones y más. Carrera Quinta 2901, esquina, teléfonos 443-1019, 443-4154. Eurovidrios y accesorios, atendemos domicilios y también domingos y festivos. Monster Car Audio, venta e instalación de sonido y video, en botres, bandejas, elevavidrios, alarmas y sistema de seguridad para su vehículo. Servicio técnico en reparación de radio y parlantes. Monster Car Audio, calle 13A, número 1537, celular 312-832-4793. Monster Car Audio. Ahora, de Cali para el mundo, una nueva forma de comunicarse. Urban Tech Advertising, www.urbantechcali.blogspot.com Info 300-400-2593 o 314-619-5042. E-mail urbantechcali.yahoo.es Style Tuning, especialistas en diseño y decoración para tu vehículo, diseños empresariales, señalización, aerografía, calcomanías, películas de seguridad, polarizados y más. Carrera 39, número 26A93. Celulares 311-378-7299. 314-889-3081. Style Tuning, su mejor opción en diseño. Audio Tundo, expertos en instalación de audio y video para tu vehículo. Campeones de sonido Open Show. Audio Tundo. Carrera 39, número 26A89. Celulares 311-316-8604. 317-654-7770. Audio Tundo, la excelencia en sonido. Celular Nicole, venta y mantenimiento de celulares nacionales e importados, accesorios, equipos nuevos y de segunda, apertura de bandas y servicio técnico. Calle 16, número 556, Centro Comercial Diamante 2. Local 117A. Info 885-6102. Celular 315-471-3808. Celular Nicole. Bueno Andrés, y de verdad que la estamos pasando espectacular, como dice la canción, la estamos pasando bueno. Así es. Sí señor, entonces pues qué pesar, llegamos al final de este programa de Car Audio Evolution. Pero por supuesto también tenemos que agradecerle a los diferentes patrocinadores, a las personas, a las entidades, a las empresas, que hacen posible que este programa llegue a este subcanal, a través de este subcanal. Canal C, frecuencia 16, de visión satélite. Son... Only Cars, Tallerteo, Sonido Profesional del Valle y Eurovidrios. Así es, muchas gracias a ellos por su patrocinio. Y si usted tiene una empresa, tiene un producto, un servicio que desea ofrecer, pues por supuesto también tenemos todas las posibilidades de ofrecerles una propuesta que realmente va a ser espectacular, unos precios bastante cómodos. También nos pueden llamar a nuestra línea telefónica, el celular 315-564-1905, 315-564-1905. Recordándoles también la trivia, que estén muy pendientes porque los primeros 10 e-mail que nos lleguen a través de ese correo electrónico van a participar en el sorteo, van a participar de ese hermoso premio que nos ofrece Sonido Profesional del Valle. Sí, ¿no? Sí, señor, y pues que estén pendientes. Y espero que hayan estado atentos con la trivia que se hizo, que es muy fácil, Andrés. Así es, recordándoles pues que nos volvemos a encontrar el próximo sábado en este subprograma Car Audio Evolution. Recuerden, 10 de la mañana, por este su canal 16, de visión satélite. Sí, señor, y sin más, pues nos vamos. Y seguimos disfrutando de eso que es el Parque del Perro. Un beso, chao, chao. Recuerden la cita el próximo sábado en Car Audio Evolution.